Bueno, nos vamos al Congreso de la Nación, acaba de llegar... Federico Pinedo. ¿Qué están haciendo en estos momentos Federico Pinedo? Allí están, el Congreso de la Nación. Adrián. ¿Cómo está este momento histórico para su carrera, presidente? No, para mi carrera nada, estoy simplemente ejerciendo la función del Poder Ejecutivo, esperando que venga el presidente de los argentinos, que es uno solo, que es Mauricio Macri, y que tiene los títulos del apoyo popular que obtuvo en la última elección. Así que simplemente estamos acá para acompañarlo y para recibirle juramento a él y a la vicepresidenta Piquet. ¿Qué significa que haya un bloque político, al menos en diputados, que no va a presenciar la jura del nuevo presidente? Bueno, tal vez no sea un bloque, tal vez en algunos diputados, lo que hicieron muy lamentable, ¿no? La ceremonia de asunción y de jura de un nuevo presidente es una ceremonia de todos los argentinos, es una ceremonia de la democracia de los argentinos, eso es patrimonio de todos. Aunque no se den cuenta los que no vienen, también es patrimonio de ellos. Así que es triste, pero bueno, cada uno toma las decisiones que le parece y que de alguna manera marcan la vida de cada uno. ¿Habrió hacer con Mauricio Macri por la noche? No, nos cruzamos unos mensajes de felicitaciones, yo le agradecí el esfuerzo que hizo para darle una buena alegría a los argentinos, porque vamos a iniciar una etapa de confraternidad, de respeto, de construcción en común. ¿Cómo vive usted estas horas? Bien, nada del otro mundo, cumpliendo una función simplemente. ¿Cómo la justicia, esta medida cautelar a usted lo sorprendió? Porque en este momento usted es el presidente de la Nación hasta las 12 del mediodía. No, no, yo soy un funcionario del Senado de la Nación, fui elegido por la unanimidad de mis colegas del Senado de la Nación, incluido el bloque peronista, incluido el kirchnerismo, y lo que está establecido en la ley es que el presidente del Senado tiene que ejercer las funciones del Ejecutivo. Cuando no está el presidente, es lo mismo que si el presidente se hubiera de Uruguay y yo estuviera a cargo del Poder Ejecutivo, eso no quiere decir que yo sea presidente. ¿Pero tomó decisiones en estas horas? ¿Tuvo que tomar alguna decisión en particular? No, simplemente hablamos con algunos funcionarios, especialmente en el área de seguridad, vimos que estuviera todo bien el dispositivo de seguridad que teníamos previsto para hoy, hablé con la gente de la Casa Militar para asegurar la situación en la Casa de Gobierno, pero tuvo todo... ¿Su prioridad en el Senado cuál va a ser, Pinedo? ¿Su prioridad en el Senado? Bueno, allí escuchamos a Federico Pinedo, presidente provisional hasta el momento de la jura, allí está llegando Mauricio Macri finalmente al lugar donde va a abordar el helicóptero allí.